Hola a todos, yo soy Félix Álvarez, esta es la escuela de papel y hoy vamos a hacer esta cara de gatito de origami. Para hacerlo lo único que usaremos es una hoja cuadrada de papel, seguramente la hoja que tú consigas es rectangular y si aún no sabes cómo obtener un cuadrado a partir de esa hoja, te voy a dejar allá arriba un vídeo para que vayas a aprender a hacer este cuadrado y luego regresas para doblar nuestra figura. Si seguiste el proceso de ese vídeo te resultaría entonces esta diagonal ya doblada y ya marcada porque es lo que usamos para obtener nuestro cuadrado. Ahora hay que llevarnos estas puntas de los ángulos cortos, estas esquinas que están un poco más estrechas hacia la parte de abajo doblando un valle a partir de esta línea. El ángulo que se forma aquí debería de ser un ángulo recto, entonces nos traeríamos esta punta de aquí hacia la parte de aquí de abajo doblando un valle entonces, así que marcamos este pliegue llevándonos la punta hacia la parte de abajo, marcamos el pliegue y repetimos lo mismo de este lado a partir de este borde formando un ángulo recto con este triángulo llevándonos esta esquina que está arriba a la izquierda a la parte de abajo, marcamos el pliegue bien y nos queda este cuadrado un poco más pequeño. Lo siguiente será doblar cada una de estas pestañas hacia arriba, yo voy a comenzar con la parte derecha, tomo esta pestaña y la estiro hacia arriba a partir del borde que está aquí en la esquina del cuadrado, cuidando que este lado que nos queda a la derecha sea una línea casi paralela con la de aquí de en medio, o sea que esta punta no debe de ir ni muy hacia adentro ni tampoco muy hacia afuera más o menos cuidando esa línea paralela, luego ya marcamos este doblez y repetimos lo mismo del otro lado a partir de este borde doblamos hacia arriba, aquí ya nos podemos ir guiando también en donde terminó la otra orejita, estas serían las orejitas del gato, doblamos todo hacia arriba. Lo siguiente será dividir este pequeño cuadradito doblando un valle hacia adentro, o sea que lo único que hay que hacer es doblar esta parte hacia aquí enfrente para que nos quede así. Ahora volteamos nuestro papel, aquí ya va teniendo la forma de gato pero hay que hacer un poco más corta la parte de aquí de enfrente. Para hacer esto vamos a tomar estas dos capas de papel que nos quedan aquí debajo y las vamos a llevar hacia arriba cuidando que sea lo más simétrico posible, o sea no haciéndolo muy para un lado ni tampoco para el otro y que estas partes de arriba nos queden más o menos del mismo ancho, entonces marcamos este doblez y una vez más doblamos estas dos pequeñas capas de aquí de la parte de arriba hacia abajo, más o menos a un tercio del tamaño total del triángulo para que nos quede esta parte. Aquí ya tenemos la figura base de nuestro gato, si creemos que las orejas están muy grandes entonces regresamos a la parte de atrás y el doblez debería de ser un poco más abajo, así vamos haciendo las orejas un poco más cortas o más arriba. Y también podemos doblar este cuadradito un poco más abajo para que nos quede de frente de esta forma y ya lo último que hacemos es marcar los detalles. Para la nariz por ejemplo podemos poner un papel debajo de estas dos capas del último triangulito para no pasarnos de la línea cuando rellenemos esto de algún color y aquí abajo también vamos a marcar estas dos líneas curvas que simulan la parte de abajo de la nariz de los gatos donde está la boca y obviamente también hay que hacer los bigotes. Igual son tres líneas muy sencillas y para los ojos tú los puedes pegar o dibujar o marcar de cualquier forma que a ti te guste. Creo que hice los ojos un poco pequeños, tú lo puedes hacer a tu gusto y también puedes hacer varios de algunos colores, también puedes doblar las puntas de aquí de los lados hacia atrás para que la cara no quede con esas líneas tan marcadas en los lados. Si quieres aprender a hacer más figuras y también a doblarlas de una manera más fácil, más sencilla y siguiendo diagramas te voy a dejar abajo en la descripción mi curso de origami básico y si usas el cupón youtube15 te voy a dar un 15% de descuento para que puedas comprarlo. También recuerda agradecerme dejando tu me gusta, también un comentario de qué te pareció la figura, si lograste hacerlo o qué otro personaje o animal te gustaría que hiciéramos aquí en la escuela de papel. También abajo están mis redes sociales para que vayas a seguirme, acá a la izquierda en el gatito amarillo te va a estar apareciendo un botón para que te suscribas a mi canal por si aún no lo haces y a la derecha te dejo otro tutorial para que vayas a hacer más figuras. Así que eso es todo y nos vemos en otro vídeo.